hola amigos como están el día de hoy antes que nada quiero invitarte a que si aún no te suscribes al canal vayas al botón que dice suscribirte y te suscribas a este canal bueno el día de hoy estaré haciéndome un maquillaje como ustedes saben a mi me gusta mucho maquillarme con ustedes el sonido que hay, la verdad creo que hay en este video voy a hacer algo no tan diferente pero un poco diferente voy a comenzar con mi ceja que ustedes ya saben que siempre intento delinearla más o menos por mi línea natural es verdad que alguna vez me la delineaba muy gruesa pero la verdad a mi si me gustaba ustedes me estuvieron diciendo que así no era porque pues quedaba demasiado exagerada pero yo era feliz con mi block de ceja a ver así que lo voy a hacer aquí listo así de esta manera únicamente dale que la voy a poner así esta si me quedó gruesa yo quiero decirles también que estaba viendo unos videos míos de hace algunos años como dos años en donde estaba yo haciendo ejercicio y les grababa pues mi rutina que yo hacía de ejercicio y la verdad a la noche de hoy sigo haciendo ejercicio solamente que para ser bien honesta les he de decir que hay periodos en los que dejo de hacer y luego retomo entonces ya no soy tan constante pero aún lo hago y la verdad a mi me gustaría saber si les gustaría que grabe nuevamente mi rutina bueno lo que hago lo que hago hoy en día aquí en mi casa porque incluso acomodé mi casa bueno mi cuarto de manera en el que me copian aquí algunas pesitas que tengo porque la verdad ya no voy al gimnasio y como ustedes han visto mi cuarto está saturado de cosas en un pequeño espacio he acomodado este estudio mi cama mi ropero mi tele mi burro todo y ahora encima le metí las pesas entonces pero cuando se quiere se puede amigos de verdad yo se los digo con el corazón todos todos somos personas capaces de lograr nuestros objetivos poco a poco ahora lo que voy a hacer es con esta brochita que tengo aquí esta con esta brochita y este rubor rosita me lo voy a aplicar en esta parte de mi ojo en esta parte de aquí lo voy a estar aplicando a mi me gusta mucho este porque está difumin perdón está bien concentrado el color bien rosa y no tengo que estar aplicando tanto y lo que tengo que hacer nomás es intentar difuminarlo en esta parte de aquí así ojo que yo no me sé de maquillar verdad porque luego la verdad son bien crueles conmigo y me comienzan a decir cosas de que tú no sabes pero bueno yo por eso yo les aclaro que no es un tutorial verdad sino que solamente lo que yo hago y que espero que les guste muchísimo de verdad de verdad de verdad de verdad que lo hago en circulo de abajo así perfecto 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 lo que le pongo otro poquito más y listo ahora voy a tomar esta sombra café oscuro lo voy a aplicar en la skin exterior de esta manera a ver si lo acaso no es algo porque es algo sutil no es como tan cargada la sombra acá ve la rosa si está muy marcada yo solamente quiero oscurecer uno y ahora del otro lado listo los oscurecer un poquito así ahora voy a delinear mi ojo con este lápiz que te pluma que tengo aquí y voy haciendo la bueno a mi no me gusta gruesa pero a veces me queda mal y por el lado gruesa ok ahí está y ahí ahora del otro lado la voy a poner esta creo que no bueno no es que no nunca me quedan iguales bueno ya así nada más y por la parte de abajo de mi ojo me gusta ponerme una sombra café pero bueno hoy me voy a poner una sombrita rosita con la parte de aquí ahí me lo voy a poner rosita del color de del color que tengo en el ojo obviamente así lo ven creo que sí y encima por la esquina me voy a poner una café en esta parte a mi me gusta mucho como se ve esto de ponerte sombrita abajo no sé si sea lo más conveniente para mi pero a mi me gusta ya va bueno ahora lo que haré es llenarme las pestañas así y yo procuro llenar las de aquí de este lado porque son las que más resaltan porque del otro lado por tener el delineador pues se pierde un poquito con quiero la ilusión entonces lo hago así y aplico el rímel le doy un le doy una pasada y cuando se medio seque mientras le doy acá así mira hasta me duele si me galo mucho es que intento intento agarrarlo del esquí de la me descrito así y ahora si del otro lado de este lado acá en las pestañas de abajo no me gusta ponerme la verdad la verdad no poner un poco de sombra café en mi nariz para hacerla un poquito más afilada porque como ven es muy ancha de la punta y vean la verdad que si te echa una mano total afilada la nariz pero yo casi no me gusta ponerme acá arriba porque no me sale y nomás hago que se vea todo extraño bueno me voy a poner este brillito iluminador por aquí el iluminador aquí y aquí y bueno pues también se pone por aquí por aquí y no sé si me difumen el correcto como quiera no me gusta mucho el rubor pero a veces ando muy sonrojada yo naturalmente y a veces no hoy siento que lo estoy siento que estoy ruborizada pero igual lo voy a poner aquí así y listo y por último pues me voy a poner este labial que siento yo es muy natural y bueno así quedaría espero que este video les haya costado muchísimo en verdad y nos vemos en otro video no olvides dejar tu comentario y dime que te pareció mi maquillaje sin ser profesional bye